Aquí parece que va a haber competencia de nuevo entre el primero y el segundo, Jorge Ollanar, cuando ya están en las tres vueltas y fracción últimas para terminar la carrera, no quiere resignarse, quiere repetir lo de Buenos Aires, quiere llevarse todos los halagos y está muy cerca de Roberto Mouras, que está tratando de soportar el asedio del hombre. Ahora Satriano está en la sexta colocación, séptimo Lalo Ramos, porque Jorge Ollanar lo superó, Jorge Ollanar lo superó a Roberto Mouras, en la trepada el hombre de Pilar recuperó la primera colocación, estaba como lo señalábamos, aguantando, soportando, esperando el momento oportuno, cuando faltara poco para terminar la competencia, están ingresando en el sector de la olla, no, no se desajusten los cinturones porque esta carrera todavía tiene mucho para decir. Jorge Ollanar primero, Roberto José Mouras segundo, tampoco el de Carlos Cazares va a querer resignarse, así porque sí, un foro y un chévere, las tribunas en la sierra, la barrosa que tiembla. La lucha ahora tiene mucho que ver con la ubicación que tengan los rezagados en el momento en que los tenga que superar, ellos también influyen a esta notable que están realizando mano a mano. Ahora Ollanar puntero y segundo Mouras. Me parece, me parece que Ollanar alcanzó a superarlo casi que con comodidad, ahí que pisando la banquina Roberto Mouras, apelando a todos los recursos para que no se le escape, pero todo parecería indicar que Jorge Ollanar está mandando la carrera desde el momento en que se lo propuso. Observen ustedes la diferencia en favor de Ollanar, ahora extraoficialmente.